Soy la doctora Flavia Manzulino, pediatra intensivista e integro el Sindicato Médico del Uruguay, filial Florida. Queríamos contarte que en este momento estamos en la fase 3 de la pandemia. Circulación activa del virus. Frenarlo acá es importantísimo. El Sindicato Médico del Uruguay propone cuarentena obligatoria. No circules. Aislamiento social. Si tú circulas, el virus circula contigo. Quedate en casa, porque yo no puedo. Para que cuando vuelvamos a juntarnos, estemos todos. Gracias. Hola, soy la doctora Magdalena Iglesias, pediatra neonatóloga, integrante del Sindicato Médico del Uruguay, filial Florida. Y queremos contarte algo. Hoy estamos en la etapa 3 de la pandemia. Circulación activa del virus. Frenarlo acá es importantísimo. El Sindicato Médico del Uruguay propone cuarentena obligatoria. No circules. Aislamiento social. Si tú circulas, el virus circula contigo. Quedate en casa, porque yo no puedo. Para que cuando volvamos a estar todos juntos, no nos falte nadie. Muchas gracias. Muy buenos días a todos. Les habla el doctor Ariel Pizano, integrante del Núcleo de Base del Sindicato Médico del Uruguay de Florida, médico internista y diabetólogo. Y queríamos decirle a todos y comentarles que el Sindicato Médico del Uruguay Núcleo de Base Florida propone la cuarentena general obligatoria. Debemos actuar rápidamente viendo la experiencia de los países extranjeros que pudieron aplanar la curva de crecimiento del virus y de la enfermedad debido a esto. El sindicato es enérgico en la proposición de una cuarentena general obligatoria. Sabemos de las implicancias económicas que puede tener para la gente esto, pero es mejor hacerlo en esta etapa y no lamentar después consecuencias económicas y muy graves de salud también. Así que los convocamos desde el Sindicato Médico del Uruguay, filial Florida, a cumplir la cuarentena obligatoria, a aislarse. El aislamiento es lo mejor para esta enfermedad y así entre todos poder lograr terminar con el COVID-19. Un abrazo a todos.